Buenas tardes, esta es ecuaciones extravagantes de la serie y vamos a presentar un problema que ha sido resuelto mitad algebraicamente, mitad esquemáticamente. El problema dice que el dueño de un comercio compró bastones de cuatro clases, la décima parte a un precio, la quinta parte a otro precio, la tercera parte a otro precio y el resto a otro precio. ¿Cuántos bastones compró? La primera parte es visualizar la totalidad de lo que compró. Para eso tenemos dividida una línea en partes, un décimo a 5 euros, la otra parte será un quinto a 2.5 euros, luego tenemos que compró un tercio a 3.40 euros y el resto, que obviamente es una fracción del total, lo pagó a 4.125 euros. La clave para responder el problema es visualizar la variable multiplicada por el precio y por la fracción del total, que es el resto, es un número bastante complicado, así que lo abrevié a 0.367, multiplicado por 4.125 euros. El total va a ser igual a 1.093.75 euros. Me había equivocado al escribir la variable y esto es por costumbre, así que aquí les estoy poniendo la variable. Luego multiplico cada uno de los precios por la fracción y esto me va a dar un número adicional, el cual me va a dar cuatro números, los cuales sumo, luego tomo el lado derecho de la ecuación que es 1.093.75, el total de lo pagado y lo divido entre la suma de esos cuatro números que están multiplicando a la variable del lado izquierdo. Y para mi sorpresa me dio un número 299.91. Me animé y entonces dije, bueno, si el problema tiene solución exacta, pues serán 300. Eso es lo que más se aproxima. El problema que tuve fue que no trabajé con todos los decimales. Entonces tengo un décimo de 300 es 10, un quinto de 300 es 60, un tercio de 300 es 100 y el resto, ya agarrando la calculadora para poder determinarlo, es 110 el resto, lo que quedaba. Esto también se podía haber encontrado aritméticamente. Y haciendo la prueba, pues me sale efectivamente el valor. Gracias amigos, esto ha sido ecuaciones extravagantes, trabajando ahora esquemáticamente. Gracias.